La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Y en la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella fui noche tras noche Hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juro querernos más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar